Buenos días para todos, de antemano pues pedirles disculpas a ustedes por no haber subido la grabación del último tema pues con anterioridad, se presentaron algunos inconvenientes de los cuales pues no puede subir este video en el tiempo acordado. Bueno, entrando en materia vamos a hablar del último tema que fue nuestra DOFA personal, matriz DOFA de mi proyecto de vida como tal. Vamos a responder primero cinco interrogantes. ¿Cuál es mi inicio como persona? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cosas de las que deseo desprenderme? ¿Cuáles han sido mis logros? Y cómo unir convenientemente cada momento en mi matriz para mejorar, ¿sí? Con ese fin es que se realiza una matriz DOFA, ¿sí? Para darnos cuenta cuáles son esas debilidades, cuáles son las fortalezas y amenazas y oportunidades que tenemos nosotros como personas para poder mejorar y de una u otra manera pues sacar las cosas positivas que tenemos en evidencia. Para mejorar en cada uno de los proyectos que tengamos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, en esta matriz DOFA nos vamos a centrar en cuatro aspectos, ¿sí? En esas debilidades. Obviamente, ustedes me van a nombrar cuáles son esas debilidades que ustedes tienen. En este pequeño ejemplo, yo puse cinco. Igual, ustedes también van a tener que poner cinco aspectos, ¿sí? De esas debilidades que tienen ustedes. Entonces, una debilidad que uno posee puede ser la pereza, la impuntualidad, el margenio, la irresponsabilidad y a veces hay personas que somos poco sociables, ¿sí? Una de las fortalezas que de pronto se pueden obtener son ser honesto, ser confiable, compañerista, responsable, amigable, luchador y sencillo, humilde podría ser otra de esas fortalezas que nosotros tenemos. Una amenaza, de pronto, esa falta de compromiso, ¿sí? De disciplina, de dedicación, ¿cierto? La falta de responsabilidad, ¿cierto? Pensar antes de actuar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros también somos demasiado imprudentes y pues resultamos metiendo la pata y generando ciertos problemas que obviamente nos van a generar conflictos con las demás personas, ¿sí? La falta de paciencia, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean al instante, pero sabemos que cada cosa pues tiene un proceso que llevar a cabo. ¿Listo? Y por último, vamos a hablar de esas oportunidades a corto, mediano y a largo plazo, ¿sí? Podría ser cumplir con mis metas, con mis propósitos y esos sueños que anhelamos a largo plazo, ¿sí? Ser de pronto más atento a las cosas y a esas oportunidades que a veces se nos presentan y nosotros las dejamos pasar. Ser como un líder en cuanto a muchas situaciones que se nos presenten en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Aprender a llevar las riendas de cada uno, de cada una de las cosas que queramos poner en práctica pues para dar o tener como finalidad esa meta que se quiere cumplir. Y obviamente luchar por lo que uno siempre quiere en la vida, ¿sí? Eso sería todo con esa dofa personal. Entonces, ahí les dejo esta matriz o este pequeño ejemplo para que ustedes se puedan guiar y llevar a cabo pues esa dofa personal. ¿Listo? Entonces, no siendo más pues agradecerles, espero que les sirva muchísimo este material y cualquier duda o inquietud que tengamos la resolvemos el domingo o dentro de 15 días porque el día de mañana pues no puedo estar con ustedes de acuerdo a que estoy presentando las pruebas por el Estado. Entonces, no los voy a poder estar acompañando, van a quedar a cargo de la profesión Mara, que ya muy amablemente me va a colaborar con ustedes con el temita de mañana. ¿Listo? Entonces, agradecerles a todos ustedes pues su comprensión. Dios los bendiga.